Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí un viernes más y si de nuevo bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo van esos perros? Espero que muy bien. Hoy hablaremos en el vídeo sobre cómo empezar el entrenamiento en el paseo con vuestros perros, ya sea adulto o cachorro, y veremos la serie de errores que puedes cometer para que no los cometas. Así que quédate que comenzamos. Cuando tenemos un perro es nuestra responsabilidad educarle para que sea un perro equilibrado y obediente, y por consiguiente para que podamos disfrutar mucho más junto a él y podamos asegurar una gran calidad de vida. El paseo es un momento crucial para los perros, ya sea para hacer sus necesidades fuera, para relacionarse con el entorno o para incluso hacer ejercicio. Es importante aclarar aquí que con el entrenamiento en el paseo, nuestro objetivo único no va a ser que siempre esté a nuestro lado y siempre siempre atenta a nosotros, no. El adiestramiento nos dará una serie de herramientas que la podremos utilizar cuando las necesitemos, pero no debemos olvidar que los perros son perros y como tal deben disfrutar de obisquear, correr y liberarse. Entonces os propongo entender el paseo como una serie de acontecimientos. El primero sería salir de casa tranquilo, luego sería hacer las necesidades fuera, siempre y cuando quieras enseñar a tu perro hacerlas fuera. Y ya después podría ser el momento de jugar, de hacer deporte, de correr, de ir al parque a soltarlo, lo que queráis. Es decir, debemos entender que habrá momentos en los que tengamos que pedirle a nuestro perro que se comporte obediente, como puede ser en el momento de salir hacia la calle, para que no nos tire de la correa y no nos caigamos. O también como podría ser en la calle, para que vaya junto a nosotros y podamos evitar cualquier accidente. Pero también habrá momentos de libertad y de fogue. Por lo que resumiendo, el paseo normalmente lo forma tres etapas. Una primera que sería salir de casa, la segunda hacer las necesidades fuera y la tercera hacer deporte o jugar. Es entendible que no siempre se pueden realizar las tres etapas del paseo, ya sea por falta de tiempo o por cualquier otra cuestión. Pero si estás enseñando a tu perro a hacer sus necesidades fuera o si ya sabe hacerlas, mínimo tendrá que salir a la calle tres veces al día. Si de esas tres veces solo una puedes hacer deporte con tu perro, bueno, no pasa nada. Pero al menos recuerda que es muy importante hacer un poquito diariamente para que tengas un perro tranquilo y equilibrado. El problema aquí es cuando normalmente, al salir por primera vez a la calle con nuestro perro, no lo pensamos mucho. Le ponemos el collar, le ponemos la correa y nos vamos a la calle. ¿Y qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que tu perro sufra una mala experiencia. Se puede asustar por un ruido, puede no querer caminar, puede ladrar a todo lo que se mueva y todo esto se puede evitar. A continuación os explico una serie de tips o consejos para evitar cualquier tipo de error que puedas cometer en los primeros paseos junto a tu perro. El primero, practica el pasear sin tirones antes en casa. Antes de sacar a tu perro por primera vez a la calle, debes practicar en casa. Sí, en casa. Da igual si no tienes mucho espacio. Seguro que tienes un pasillo o una habitación menos amueblada. Que tienes un patio o un jardín, mucho mejor. Pero daría igual. Lo importante aquí es practicar. Inicialmente interesa una zona lo más largada posible. Si es dentro de tu casa, un pasillo sería una buena opción para poder practicar el paseo en línea. En este vídeo no entraremos en cómo hacerlo porque ya para eso tengo creado otros vídeos. Por lo que te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción de este vídeo, un vídeo que no debes perderte. Una vez que ya estés seguro de que tu perro en casa lo hace bien, sin tirar de la correa y sin morder la correa, es cuando podrás ir saliendo a la calle. Pero inicialmente controlando el donde. No podrás pretender que en el primer día te vayas al parque canino y sea obediente y te eche cuenta. Porque ese es el nivel más difícil. Dos. Practica la puesta tranquila del collar y la correa. Normalmente no se toma como importante dedicarle unos minutos a la puesta del collar y la correa de un modo tranquilo. Siempre solemos ir a prisas, le ponemos el collar, la correa, aunque nos muerda, no salte, esté nervioso, no se deje, todo a prisas y corriendo para llegar cuanto antes a la calle. Pero eso está mal. Porque estamos explicándole a nuestro perro que ese es el modo correcto de comportarse. El saltar, el morder, el no dejarse poner la correa para que pueda conseguir salir a la calle. Si te ves reflejado en este vídeo o no quieres que te ocurra, a partir de ahora tienes que ponerle solución. Lo que te aconsejo, usa el sentado para que tu perro se mantenga quieto y le puedas poner el collar y la correa y que mantenga la posición hasta que tú se lo digas. Para ello será esencial decirle que se siente e ir premiando cada vez que no muerda ni el collar ni la correa y corregirle mediante el no cuando lo haga. Para eso debes saber sentarse perfectamente. Te aconsejo otro vídeo que te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción. En este ejercicio incluso podemos mostrarle el collar y la correa y si no lo muerde darle premios e incluso podemos mover la correa cerca de su boca para complicarlo aún más. Serán pequeños ejercicios muy fáciles que debes practicar antes de salir a la calle o en un hueco en tu día a día. 3. Practica la salida a la calle. No le permita salir de casa a lo loco y tirando de la correa. Las primeras veces suele ser un show. Tu perro tirando, tú atrás, quiere cerrar la puerta con la llave, no te deja un show. 4. ¿Tu perro sale corriendo y tú detrás? ¿No te gustaría salir así las tres veces al día? Nuevamente, si te ves reflejado, algo hay que hacer. Pero a partir de ya te tienes que hacer consciente de que esa situación tienes que controlarla para educar a tu perro para que sea un perro obediente y tranquilo. Lo que te aconsejo que antes de abrir la puerta le digas a tu perro que se siente, para que esperes sentado, que tú puedas abrir tu puerta y hasta que tú le digas que vaya hacia afuera tu perro no se levante. 5. Esta debería ser tu rutina diaria antes de tus paseos. Que tu perro espere sentado tranquilamente. Y esto se consigue con práctica y paciencia, no te preocupes, que seguro que lo consigues. Del mismo modo, una vez fuera, le puedes volver a decir que se siente, para que tú tranquilamente puedas cerrar tu puerta. Esto al principio puede ser algo más costoso, algo más lento. Pero poco a poco tu perro lo hará mucho más rápido. Y al final podrás ver los frutos de un perro que se comporta tranquilo y obediente y que tú no saldrás a la calle estresado. 4. Recuerda llevar premios en el paseo. Es muy importante que durante el aprendizaje lleves siempre premios en el paseo, para que puedas decirle cuándo lo está haciendo bien. Recuerda, puedes usar premios de comida o con su juguete. Eso dependerá de lo que más le guste a tu perro. Si usas premios de comida, según el tipo que uses, debes asegurar que sean del tamaño correcto para tu perro y para que pueda usarse en dosis. Y llena bien tu bolsa para que no te falten. Es muy importante. Sobre los mejores premios te dejo también un vídeo recomendado arriba y abajo en la descripción del vídeo. Tampoco te lo puedes perder. Y recuerda, la bolsa con premios debe estar en el lado opuesto donde vaya a caminar tu perro. En un futuro, cuando la asociación del muy bien con la aparición de comida esté completamente realizada, no necesitarás siempre de llevar premios, pero al principio son fundamentales. 5. No le dejes ir tirando a donde él quiera. Si no das las pautas a tu perro desde un principio, de cuándo puede ir libre y cuándo tiene que ir a tu lado sin tirar de la correa, lo más probable es que tu perro siempre tire de la correa. Por lo que te aconsejo que no le dejes siempre ir a donde él quiera cuando él esté tirando, pues aprenderá que tirando conseguirá lo que quiera. Por ejemplo, habrá situaciones en las que estés paseando con tu perro y de repente una pelota de un niño pase cerca, y en ese momento tu perro no debería tirar de la correa. Lo ideal incluso es que le digas que se siente, para que espere pacientemente, y luego le podrás decir que ella sí puede ir hacia ese sitio. Y también deberás saber diferenciar los momentos de juego, por ejemplo si juegas con él a la pelota con la correa larga, o si hacéis un paseo más suelto. Así lo que conseguirás es que tu perro no aprenda a ir a todos los sitios tirando de la correa, y que tú así no sufras dolores de espalda, y que todo sea mucho más ameno. 6. No lo lleves a lugares muy concurridos y ruidosos en sus primeros paseos. Debes ir practicando poco a poco, de lugares más tranquilos, como podría ser una calle de poca afluencia, a calles más concurridas, como podría ser una calle comercial, e ir superando poco a poco cada fase. Esto es importante para no causarle a nuestro perro ningún trauma ni ninguna mala experiencia, porque ya de por sí la primera salida a la calle es algo muy novedoso para él, y por tanto no debemos complicarlo aún más. 7. Acostumbrarlo a un lado de paseo. Si quieres que tu perro no tire de la correa cuando paséis juntos, tienes que acostumbrarlo a un lado de paseo, es decir, a que vaya a tu lado ya sea a la derecha o a la izquierda, pero que siempre sea en un mismo lado normalmente. Yo siempre aconsejo el lado izquierdo, pero si te ves más cómodo a la derecha, el lado que prefieras. Con esto conseguirás crear una rutina y que tu perro siempre tiende a ir a un mismo lado, y por tanto que no se cruce por delante tuya, y que os podáis caer. Si le acostumbras a ir desordenado en el paseo, el paseo puede volverse una locura y que al final no disfrutes de pasear junto a tu perro. Sobre todo si acostumbras a caminar con él para hacer ejercicio. Si desde el principio lo acostumbras a su lado, será todo mucho más fácil. 6. No tengas prisas y ten mucha paciencia. Normalmente todos los errores que se pueden cometer ocurren porque vamos siempre a prisas. Y la solución es ir relajados y practicar todo el tiempo que nuestro perro necesite. Más vale buscar un hueco en la agenda para practicar conscientemente que pasear aleatoriamente, pues tu perro aprenderá malas costumbres. En conclusión, no tengas prisas y planifica tus primeros paseos. Esto hará que sea mucho más fácil. Si sigues esto, ¡acertarás! Si te ha gustado el vídeo dale a like para que yo lo sepa. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete para que puedas aprender mucho más. Y hoy saludamos a nuestros seguidores. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!